¿Alguna vez has escuchado de estos animalitos cabezones? Últimamente se han hecho populares en internet por su carisma y esas bellas caritas tiernas que tienen. Se llaman belugas, también conocidas como ballena blanca por su color inusual. Aunque no siempre han sido así. Cuando nacen son grises o cafés, y al crecer se van volviendo blancas. Suelen ir en grupos de hasta 10 belugas. Pero hay ocasiones en las que buscan aguas cálidas y nadan hasta cientos de belugas juntas. Aunque esta especie puede soportar agua helada de hasta menos 32 grados centígrados. Su cabezota tiene una razón de ser. Ahí se encuentra un órgano que utilizan para la ecolocalización. Le sirve para ubicarse en el océano utilizando el sonido y el eco como una segunda vista. A este órgano se le dice melón. La ecolocalización funciona porque emiten sonidos a través de sus sacos nasales y rebotan contra lo que esté a su alrededor y su melón lo percibe. Las belugas tienen un oído excelente y muy desarrollado. Tienen una corteza auditiva como ningún otro animal. Pueden escuchar sonidos hasta con un rango de 120 kHz. Mientras que el de los humanos está entre los 20 kHz. Tienen una capa subcutánea de grasa y les ayuda a mantener su calor corporal y a la regulación térmica. Y dime, ¿tú ya conocías a este bonito animal?